Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes adelantan otra vez los comunitarios de Vaca Gorda aquí en el municipio de Partido. Reclaman a las autoridades la construcción de este tramo carretero que une a varias comunidades. Dicen ellos que han tenido que utilizar animales para poder transitar por esta vía debido al mal estado que representa la misma. Ya esto está probado y nunca se ha acordado de venir a arreglar esto. Ellos van a arreglar esto cuando se mata todo el mundo en una caravana. Nada más son gente para venir a buscar votos aquí a esta comunidad. Ni los burros pueden caminar. Ya, ellos no pueden montar el motor y los viejos. Yo le hago un llamado al señor presidente de la república. Veis que nosotros somos huifanos de caminos vecinales. Que veis si pueden hacer algo pues nosotros la gente de Vaca Gorda. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde Vaca Gorda, municipio de Partido, provincia de Dajabón. Ha sido el reporte de Carlos Bueno.